La delegada en Guerrero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Talina Cecilia Zámano Calderón, destacó el compromiso continuo de la institución con el estado de Guerrero, especialmente en los municipios de Acapulco y Coyuca, afectados por el reciente huracán Otis. Informó sobre las diversas acciones emprendidas por Infonavit para brindar apoyo a los afectados del huracán Otis. Entre las principales acciones realizadas se destacan en la suspensión de 30 mil pagos a las mensualidades de los créditos, lo que representa un apoyo mensual de 110 millones de pesos sin intereses durante seis meses. Hemos dado más de 22 mil atenciones a familias y a acreditados y acreditadas con algún tipo de cuestión derivada de Otis y tenemos más de 3 mil 500 aprobaciones del uso extraordinario de la subcuenta de vivienda, que fue otro de los programas que levantó, que ofreció en este Consejo de Administración el Infonavit en apoyo a Acapulco y a Coyuca. Se ha brindado apoyo a través del pago de seguros de daño en colaboración con Agroacemex, así como la atención de aportaciones a más de 2 mil patrones beneficiados. Mencionó que las zonas donde mayor número de afectaciones fueron reportadas ante el Infonavit están Colosio y San Agustín. Se han levantado más de 7 mil 900 reportes, hasta el día de hoy hemos pagado más de 90 millones de pesos de seguros de daños. Hemos pagado porque nosotros entregamos el pago. Recordemos que es Agroacemex la que está encargada de realizar este trabajo. Las personas tienen entre los seguros que tienen cuando adquieren un crédito hipotecario es seguro de calidad, el seguro contra desastres y el seguro por desempleo. En una sesión histórica del Consejo de Administración, para Acapulco se aprobó por unanimidad un apoyo de más de 300 millones de pesos para financiar proyectos de rehabilitación en diversas unidades habitacionales. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.